Se traiga la última final en el tenis resort de Pinamarí, estamos hablando de la séptima categoría Donde Berisso y Naval se enfrentan en este gran partido Coló poco, con lo último que queda, con lo que se acaba ¿Qué se puede decir Berisso de esta final? Mirá, es sobrevivencia, no es una final Exacto, tratamos de sobrevivir, está muy lindo para estar en el mar Pero bueno, hay que cumplir con Dios en la patria Exacto, ¿no? ¿Cómo no está todo el torneo? ¿Bien? Estuviste luchando Luchando hasta hace un rato con patate, un duro Tigrex, super Tigrex Toco lo único que dijo que cambiaste de cabaña y vino la victoria Sí, sí, sí No sé, no es por decir nada con los muchachos platenses No, los platenses se fueron muy temprano, no sé por qué Pero cambiaste de cabaña y estás acá, mirá, a la final, así, porque sí ¿Qué se puede decir? Se ayuda a la gente platense que año a año somos menos, pero seguimos Seguimos ahí fieles, ¿no? Plenos ahí Y aquí don Naval, ¿qué nos puede contar? Nada, muerto La verdad que ayer después de la super barra que pusieron ahí, es una perdición, pero bueno Levantarse temprano, vení a jugar, partido tres horas, ahora a jugar la final Ya jugué con él, jugué a bárbaro, así que es ganar o perder rápido Alguien iba, ¿no? Alguien de la familia quedaba, estaba Axel ahí tratando de buscar Te tocó a vos Ayer me tocó a mí, así Pero durando, durando, luchando, por decirlo No, luchando, no es que... No te regalaron nada No, nadie me regaló nada Y aparte, no, yo no estoy jugando bien, entonces bueno Sabes lo que sabes, ¿no? Como dijo él, es supervivencia Es supervivencia Y la verdad, esto es espectacular El día está bárbaro No está para estar jugando al tenis, pero bueno Bueno chicos, a disfrutarlo, que se diviertan Y bueno, entraremos con alguno en el campeón acá, finalista Los premios hace un rato ¿Vamos?